Con el objetivo de concientizar a los jóvenes zacatecanos para que no se involucren en actividades del crimen organizado, el conferencista Juan Sebastián Marroquín, hijo del capo colombiano Pablo Escobar, relató ante más de 4.000 estudiantes la violencia que se vive detrás de este negocio. A través de su experiencia personal, desmintió que el narcotráfico sea un mundo lleno de lujos y dinero, como lo han hecho ver algunas series de televisión que abordan este tema de manera equivocada. Mi historia de vida personal, siendo hijo de Pablo Escobar, yo me cambié la identidad cuando tenía 16 años porque necesitaba escapar de la violencia que me perseguía, porque había heredado toda esa violencia de mi padre, porque detrás del dinero de mi padre había muchísima sangre y muchísima violencia. El destino de un narcotraficante es la muerte, aseguró el conferencista, tras señalar que quienes se introducen en este mundo solo pueden disfrutar del 10% de su vida, como le pasó a su padre, quien murió a los 44 años. Pero no podíamos disfrutar nada de lo que teníamos, absolutamente. Yo me estaba literal y físicamente muriendo de hambre con Pablo Escobar porque la policía estuvo siete días buscándonos por ese barrio y no nos pudo encontrar. Pero teníamos tanto dinero como para comprar toda la comida de la ciudad, todos los supermercados completos, pero no teníamos nada de libertad para cruzar a la esquina y comprar un pedazo de pan. Marroquín Santos alertó a los jóvenes sobre el uso de las drogas, pues aseguró que en los procesos las sustancias son rebajadas para maximizar el número de ganancias, sin pensar en la salud de los consumidores. La realidad es que él disfrutó el 10%, y yo no creo que todos los que estamos aquí presentes tengamos como planes para nuestras vidas disfrutar exclusivamente el 10% de lo que tenemos por delante, porque esta es la única promesa que les puede hacer el narcotráfico y creo que no llegaríamos ni al 10% ninguno de nosotros si intentáramos atrevernos a ser narcotraficantes, porque la verdad es que yo no conozco narcotraficantes jubilados ni retirados, todos han pagado un precio altísimo y todos los que he conocido habrían entregado toda su fortuna para comprar un minuto de paz, de tranquilidad y de amor y de cercanía con sus familias. Al relatar su experiencia, destacó que el negocio del narcotráfico deja sus ganancias en los países de primer mundo y guerra en los países latinoamericanos, por lo que exhortó a la población a pensar bien antes de decidir incursionar en esta actividad. La realidad es que para maximizar las ganancias, los narcotraficantes le echan toda clase de sustancias que son aún mayores venenos de los que ya contienen las propias drogas para poder maximizar así su rentabilidad. Las drogas eran un veneno que no debía consumir, por eso siempre voy a recordar esta frase, él me decía no dejes que tus amigos te digan que eres un cobarde, porque no consumes lo que ellos te están diciendo que consumas, porque el auténtico valiente es ese, el que le dice no a las drogas y no se atreve a probarlas. Las ganancias más grandes del tema del narcotráfico quedan al interior de los Estados Unidos y de los países consumidores, y no en los países latinoamericanos donde nos queda la guerra, donde nos queda el dolor, la violencia, las masacres y el enfrentamiento de los carteles por tomar el control de un negocio. Y esto de llevar las cosas al límite, terminó saliéndole absolutamente caro a él y a todo un país que pagó un costo altísimo de violencia y de sufrimiento. La población civil que moría simplemente porque estaba en el lugar y en el momento equivocado. Yo los invito a que lo piensen hasta dos y tres veces antes de querer ser narcotraficantes. Con imágenes de Jorge Torres para Sistema Informativo CISART, Yvette Martínez.